Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Y hoy vamos a volver a hacer otra partida en cooperativa en dificultad locura ¿Vale? En modo realista Y a ver si esta vez nos lo ponen más difícil porque ya sabéis que la última nos la ventilamos en menos de un minuto O sea que vamos a ver si esta al menos nos lo ponen más complicado ¿Vale? Vamos a empezarla Espero que no entre nadie en la partida porque así me enteré un poco más Vale, y tenemos que robar... Uy, esto se va a estar complicando más Esta ya la veo más complicada, ¿vale? ¿Dotra vez a los enemigos antes de robar un objeto? Ah, vale, es robar, pero es robar así, vale, vale, vale Y ahora hay que esperar a que lleguen algunos Bueno, pues entonces ya sabéis que lo que tenemos que hacer es eliminar a los enemigos primero Ahí estamos, vale Vamos a ver quienes tienen lo que hay que robar, vale Ese vamos a poner aquí... Vamos a primero usar las que no son explosivas, ¿vale? Vamos a activarle dos Vale, usa las explosivas, ¿verdad? Me cago en la leche Bueno, pues no quería usar las explosivas, ¿vale? Quiero usar estas Vale, como veis son muy duros, ¿vale? Tienen mucha vida, o sea que vamos a poner otras dos de estas Vale, y ya lo tenemos fuera, ¿vale? Ya lo podemos robar el objeto Pero en principio el objeto lo tenemos que robar con... Como mínimo con el otro robot, ¿vale? Vamos a ver a este que se intenta escapar Que también tendremos que robarle Vamos a ver si conseguimos que se acerque ahí A este cuidado Vale, va a ir aquí, ¿no? Va a ir allí Vale, voy a tirarle aquí unas cuantas Y tiene mucha vida, ¿eh? Tiene mucha vida O sea que tener cuidado ¡Eh! Cuidado, nos van a tirar la piedra Vale, la esquivamos Vale, y hemos gastado Ya tenemos dos objetos preparados Para ser robados, ¿no? En principio, sí Vale, tenemos algo más Tenemos ya una de estas A ver si se acercan aquí la gente Vamos a ver si puedo matar a estos dos Ya puestos y me los quito del medio Vale, correr, correr, ahí Estuneamos a ese Perfecto Este está llamando a la policía Vamos a estunearlo también A este también Y a ver dónde está Marcus A ver dónde está Marcus Si les puede dar con el sniper A ver si aquí va a llamar No, no puede Vale Pues nada, vamos a seguir con los bots No nos vamos a arriesgar Vale, vamos a ver si tenemos alguna bomba allá Si tenemos una bomba de estas Vamos a tirarla ahí Vale Es una pena no tener nada más Para usar Porque como veis están resucitando esos Pero ahora mismo no tengo nada más O sea que vamos a tener que esperar Sí Ah, es que... Vale, ahí tenía una bomba activa aún Y ahí otra de esas Vale, a ver si se acerca ahí Voy a hacer que se acerque Y la activo directamente Para no tener que hacerlo yo Vale, ya tengo una bomba explosiva A ver si esto se acerca A ver si alguno de los dos se juntan Vale, ese es tuneado Vale Nadie se va a acercar aquí En serio Al colega este Vale, se van a acercar a aquel Perfecto Voy a tirar aquí la bomba de muerte Vale, perfecto Ya me he quitado estos dos Y vamos a ver dónde están los otros puntos A robar Antes que nada Aunque solo veo dos aquí Ah, vale Solo hay que... Ah, vale, ya está No solo hay que robar a esos Vale, ya está Ya tenemos la... La misión secundaria O sea, lista Activa Como veis en naranja Y ahora solo tenemos que ir a robar Los objetos Vale Que como sabéis Vamos a usar este bot Si nos dejan Para nosotros no ensuciarnos Y como veis Para ser una partida de tres Tampoco nos lo complica Mucho Vale O sea, yo lo veo más Para una partida de uno Y ni en locura En dificultad O sea, en dificultad locura Ni de broma Pero bueno Yo no sé quién pongo La dificultad a las cosas Vale O sea que Vale Si nos dejan recogerlo con esto Súper fácil Ya la tendremos completada No lo hemos necesitado otra vez a nadie Y efectivamente Nos dejan robarlo con esto O sea que Madre mía Qué fácil Vamos a coger hasta el dinero Vamos a llamar a este Al teléfono Vale Bueno, realmente Lo hemos puesto electricidad Y aunque me estoy Arriesgando Me da igual ¿Por qué? No, no, no Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Pero ya lo he cogido Oje día cumplido Ahora ya puedo recuperar mi bot Quitar esto Y salir de la zona Ya está Bueno, pues la verdad Es que estas misiones Dificultad Locura en realista Que me lo dejan hacer todo Con los bots No le veo la dificultad Imaginaros Y recomiendan Tres players ¿Vale? Tres players Es demasiado Si con uno lo haces de sobra Con tres Vamos Es más difícil con tres Creo yo Porque cada O sea Si no hablan Se liarán unos a otros Y la liarán para hablar Bueno, pues ya está Otra misión en locura En modo realista Espero que os haya gustado Muchas gracias Amigos y amigas Y nos vemos en el próximo vídeo